En un rancho galopando en un potrero, el potrío andaba un poco descuidado Fueron hasta Tuxtepeca a recogerlo, los señores Mauro y Tomás Feliciano Llegó a San Pedro, Iscatlán allá en Oaxaca, donde Hernán y el maestro lo amanzan Llevaron a 1080, pa' que se fuera soltando en los carriles, la primera la perdió por la experiencia Al poco tiempo jugó ahí en San Silberio, y a la víbora dominó en las doscientas La norteña le iba dando faja al pingo, y el partido se le volteaba con claro En la pista Juan Zamora lo apoyaba, ay el cuerpo se entendió bien con el gallo El rufián y el bejujo en una tercia, no pudieron aguantarle mucho el paso Al mesías se tocó en dos veinticinco, le ofrecieron darle claro en la carrera Pero el pingo se la ganaba a los picos, Beto Ramos trabajó muy bien el fuete Y en la raya le tocó el último brinco Y se va el saludo para los amigos de Cuadra Par de Aces hasta Tulancito Hidalgo Bajo un poco su nivel a veces pasa, le tocó perder seguidas dos carreras Por un cólico muy fuerte allá en el rancho, quedó cerca de que la vida perdiera Al equipo le tocó estar al pendiente, lo salvaron pa' que corriendo siguiera Llegó fuerte para un derbi allá en Oaxaca, ganó al rango y a la final se metía Los de la cuadra, los árabes confiados, decían que en sala ganaba la charrita Pero el pingo ya tenía un nivel grande, no más fama la corona se traía Con respeto le jugó tres más al rango, en carriles diferentes los encuentro El equipo de Cuadra Mata de Caña, nunca pudo cruzar la meta primero Siempre lo ha traído al cien en el mil ochenta Y por eso muy seguro anda